vos victorino vos vine a cortarme el pelo con vos pero mira ya estaba terminando mano haceme la bolada hombre 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 porque eso te voy a hacer el paro mira para que te des cuenta va está bueno ahí dejaste el sombrero viejo vaya que vaya que cambiaste de sombrero ya cambie el sombrero porque el día que cargabas mira pues vos pero me cortaste el pelo con el sombrero puesto o sin el sombrero? ah sin el sombrero papá vengase pues qué onda? a ver cómo estaba mano todo bien? ah correcto ah fogata y en donde el man? playa de oro vos pero en playa de oro yo escucho que que ahí hay espanto vos ahí hay espanto yo yo me voy a ir por allá ah si pero va está bueno tendría que darme tiempo para llegar si me tomo una media hora más o menos entrémosle pues ahí estamos fijo ahí estamos ándale pues bueno pues ahí estamos ahí le llevo bueno pues puchica mano puchica de veras a playa de oro van a ir ahí quiere valor yo la otra vez me invitaron yo no iba a ir mano y si me lleva yo con usted si agarro valor fíjese yo miro que usted es valorudo si manche victorino ya no me corto el pelo vamos la mierda vamos 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 pero de veras me llevas si te voy a hacer el paro y pero estabas ir andando o estabas ir a pie miramos como andamos hacia pie o caminando va démosle pues va pues playa de oro sanmiguel petapa que oscuro está aquí vos puchica vos que oscuro está aquí vos yo me voy vámonos vos la llorona va a salir aquí bruto vámonos allá están aquí oscuro tienen bonita fogata vos pero que oscuro vos llévame vos vamos a ver hombre no seas hueco vení puchica pero me da miedo esperaste bruto está bonita la fogata ni voy a hacer los condenados vos será feca si no nos vamos vos vámonos mejor nos vamos no tengas miedo veníte va pues démosle pues Buenas noches Buenas noches Buenas noches oíste vos hablo hablo y se repite mi voz Buenas noches Buenas noches Buenas noches ya venimos ya era hora yo de cola me vine muchach yo me le pegue a este condenado no se a quien conozco ahí yo me traje aquel muchach no los asustaron en la entrada ja bien no mira que yo digo buenas noches les digo ya buenas noches buenas noches me respondían por ahí vos puchica viera que fello eso ay que injusto a mi me amello siéntense venganse estás conmigo pero me abrazas si y donde me siento pues en esta jajajajajajaja ah jajajajajajaja jajajajajajaja aquí está tu pescuezo jajajajaja ¿Vos querés el pescueso, pues? Sí, yo. De veras, no, ay, coche, mmm. No, y eso, no, y eso. Piso como indio, piso como indio. Jajaja. Este sí que, mucha, hombre, agarra en seriedad. ¡Ah, muchach! ¿Quién tiene hambre? ¿Quién quiere las piernas? ¡Ay! ¡Yo quiero lo de medio en las piernas! Jajaja. No me alcanza. Qué pierna, hasta pechuga y... No, es bien. Yo sé que solo yo voy a comer mucha y otro pan. Porque no va a alcanzar. Para ti, ese hombre uno sabe creer que... Somos como, ¿qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y yo cuénteme por dos. Cuarto de esos dos, vamos. Nueve. ¿Así de aquí? Sí, 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 sí. Ah, me llegaste. Jajaja, esto es inteligente, buey. Yo dame mi pan. Jajaja. Jajaja. Mmm. Yo empiezo, buey. Y no se vacía el pozo. Cuando miro, yo voy a la mitad otra vez. Jajaja. ¿A mí lo que me pasa, no? Qué, p***. Es el mágico. Es el mágico. Es el mágico. Para atrás ya amanezco ya, otro día. Ay, eso no es ni mierda. Un día, un día empecé el primero. No, cuando, p***. 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 Ya da la Navidad, ¿no? Otra vez. De veras. P***. P***. Ya es noche. Pues las, las once y cincuenta ya. Pues la gran p***. Ya me está dando miedo vos, fíjate que. P***. Dice que sale la llorona. Sale sombrerón vos. ¿Qué opinas de eso vos? Si cuentan la historia. ¿Qué vos están contando la historia? Ya también. Chivo. Que se oyen los espandos y todo eso vos. Chivo, hace rato escuché algo, fíjate. Sí. Fue mi pedo que yo me tiré, mano. Eso a ti hubiera escuchado. Pero fíjate que el pedo suena. Va vos. ¿Y vos qué escuchaste, pues? Ay, escuché vos. Ay, yo no sé si. Mira mi suegra. Mira su suegra. De repente va. Como son bien metichas las suegras, vamos. Sí, como hoy en día le dicen bruja a la suegra, pues. También, fíjate. Pero, p***, mira la hora que es vos. Oye, pero vos. Ya me está dando miedo vos. No, pero, pero. Tenemos valor. Fíjate vos que. Yo te voy a contar una historia, fíjate que. Que antes, cuando yo allá estaba en mi pueblo vos. Allá en Santa Rosa, vamos. Fíjate que, p***, chica. Espantaba mucho. Espantaba mucho. Y yo ya. Era de pequeño. Ahora ya, ya me desacostumbré a eso. Porque vivía en la capital. Ah, sí. Ahí no llegaban las iguanas. En la llorona. En todo eso, vamos. Pero ya uno se acostumbra a cada cosa que viene, vamos. Pues. A ver, yo no sé qué creer eso, pues vos. Porque la verdad. No sé si es cierto o no, va. Ah, mi hermano. Ah. Mientras uno no sabe si es cierto, vos. Yo vi algo allá. Ay. Ay. Mi huevo. ¿Viste eso? Solo fue en tu mente. Solo fue en tu mente. ¿Será? Sí. Esto es mental. No te agueves. Los que espantan son los vivos. Los demás son pajas. No tengas miedo, vos. Será vos. No tengas miedo. La mente te trabaja, vos. Ja. Va. Así es. Yo trabajo y no me pagan, vos. ¿No sentiste algo atrás? Oíte. Ja. Será vos. No, hombre. Está yuca esto vos. Está yuca. La yuca es de haber sentido, digo yo. Yo siento que me voy, fíjate. Pero con aquel. Aquel sintió la yuca. Porque yo no vi nada. Ni sentí nada. Ni todo el hueco. Lo que hace es que ya me mello, vos. Me acompañan. Vos. Pero de veras. Mira, pues. ¿Por qué no vas solo, pues? Ja. Me da miedo, vos. Ese quiere ir a espadear. Mira. Cállate, vos. A espadear quieres ir con aquel. Déjate, cuento. Mi huevo. No soy hueco, vos. Vamos. Pero mira, pues. Va a acompañar a aquel. ¿Por qué no vas solo, pues? Sí, va. Sí. Va muy solo, pues. Anda solo. Me haces huevos ahí viendo cualquier cosa, vos. ¿Cualquier cosa gritás? ¿Cualquier cosa? No, te voy a silbar. El hombre silba. La mujer grita, bruto. Va. Dele, pues. Yo voy a silbar. Dele. La mujer grita. Yo no soy mujer, vos. Dele, pues. Tened cuidado, pues, nomás. Me voy. Bueno, bueno. Yo me voy. Lo voy a decir. No. No, no. Si es Pepa. Lo subió. Lo subió. No, no. No, no. mucho 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 vio al guayán yo vi algo yo yo vi algo que te pasa si yo vi algo que haya allá allá de agua y los de la otra de la otra para sus ojos para el susto para mí también que pensaba pero yo vi algo hay mucha lluvia pero también pero ni con el trago vieron lo que yo vi qué pasó es que yo vi una mujer no hay nada tranquilo si viera hombre calmante calmante si no hay nada no hay nada está subrando vámonos hombre vámonos vámonos de aquí te lo juro bien lo que yo vi qué viste qué viste una mujer tan fea vos tan fea como tu mujer me estás asustando no hombre no digas hueca tan fea como tu mujer vámonos vos no hombre no digas eso si mira con tu mujer basta y sobra vos vieras que fea oye pues vos ya me estás ahuevando vos también vámonos 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 no hombre vámonos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y aquellos por qué se fueron? Esos mages se fueron, de seguro que no querían poner nada si son bien agarrados los pisados ¿Será que por eso? No, yo tengo un mal presentimiento, man ¡Yo también me voy a la mierda! ¡Ya! ¡Espérenme! No hombre, esto lo que le falta no son los suficientes huevos para quedarse No... Yo creo que no, boss Es que esos pistos no tenían huchada ¡Por eso se fueron! Que no querían poner nada Yo me voy a la mierda también porque esos pistos no tengo huchada ¡Órale! No, ni mierda, yo me voy también y miramos que haces, ¡qué puto! Yo si tengo mis huevos Qué lata, al parecer solo yo tengo huevos de carne en esta fogata No me voy a la mierda 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 Oh... ¡SUSCRÍBETE! ¡Por el abogato no estoy en el pezano! ¡No me muevo 열то, mamá! ¿Qué? 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 Puta, no choren. ¿Qué puta te dormiste? ¿Qué? No, hombre. ¿Por qué te quedaste dormida, vos? Pues... ¡Vos me estabas jalando las patas! No, hombre, no. Yo te quería cortar las patas, pero ¿vos como quieres las patas, pa? Ah, las quiero abajo. Las patas ahí para... ¿Para las que? No, bruto. ¿Y no cómo voy a caminar? Uy, chica. Viera, bro. ¿Qué sueño tan feo? Vos me estabas jalando las patas. No, no. Yo lo estaba acariciando, viera. Yo lo estaba acariciando. Nada que ver, nada que ver. Yo te estoy tratando bien, pero vos te quedas dormido. ¿Qué estabas soñando, güey? Estábamos en Playa de Oro. Fíjate, vos. ¿Dónde estabas? Estábamos en Playa de Oro. Sí, güey. ¿Qué soñabas? Salió una mujer tan fea, viera, vos. Fea. ¿Vos sueño tuviste? ¡Pesadilla! ¿Qué era, vos? Sí. Nosotros no hemos movido de acá. Aquí estamos siempre. Mira. ¿Cómo quieres, pues? Mira, yo te dejé así. Ah, está bueno. ¿Te gusta? Me gusto, fíjate. Ajá. Me gusto. A mí si no, mira. Vos. No, feo. No te puedo confundir la cara, mijo. La cara no, pero mira más guapo. Ajá. Está bueno, vos. Sí, está bien, va. Sí, está calidad. Mira. Tres, seis, seis, cinco. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Ahí, mira, trabajando siempre. Como negro, deseos. ¿Qué onda? Vamos a chingar. ¿Qué? ¿Qué va a haber o qué? A Playa de Oro. Ah, mi huevo. No me animo. Vos. Vamos a Playa de Oro, dice. ¡Playa de Oro! No, ahí no. Ahí no. Vos. No, hombre. Playa de Oro. Ahí fue donde había todo eso. Lo que soñé, vos. ¿Qué? No, esa mujer fea. Ahí no. No. Mejor vamos a otro lado. Mira, yo tengo un buen lugar. Es que un cuate... Bueno, dice que ya fue allá, baboso. Más que todo, tuvo un presentimiento, dice vos. Y dice que... Que allá es peligroso, vos. Va. Va. Asaltan, dice. Y aparece la ciguayaba. Es que, vos. Va. ¿Y por qué no cambiamos el lugar? Vamos a Granja. Pasa bien. Este cuate dice que se pone bonito allá. ¿Por qué no vamos allá, pues? Va. Entonces, así quedamos. Órale. Vos, pero mira. Yo... Yo me voy a cambiar, vos. Fíjate que esto... No mucho me gusta, vos. Yo, mi sombrero que... Eso me lo tenía ahí mi agujero escondido. Yo me lo voy a poner, mi sombrero viejito. Me gusta más. Vamos. Vamos, fíjate. Ay. Vos y si me quitaste a babosada, fue. Vos y te espero afuera o adentro. Ay." Está bien". Tuvíaus. Estaba tromperla. Fijate. Ay cuadras. Y soy negro, pero me admiro, bruto. No, no soy bruto. La maldición de la chapina. Granja pasa bien. Vas en las Villa Nueva. Vos. Está retirado esto, vos. Ya sé que sí. Ay, Dios, me concebo. Vos, pero... Pero el peor de ver ha sido ir allá, vos. Fíjate que allá, fíjate. Mi sueño y todo eso. No, yo dije, no, mejor vámonos aquí. Porque imagínate, me va a pasar lo que nos pasó allá. Está jodido. ¿Y qué te pasó, pues? Vos, es que mira qué feo mi sueño, vos. Yo soñé que vos me jalabas las patas de último. De allá. Y cuando yo me movía, me movía. Yo sentía que vos me pegabas cuando me estabas cortando el pelo. Pero fíjate, vos, que vos me ibas jalando las patas, fíjate. Fíjate, yo no sé si sos cuate de los buenos o no. Ja, yo no confío mucho, fíjate. Ven, yo soy tu mero amigo, primo. ¿Va? Sí, va vos. De allá me puedes decir primo si querés. Cuñado mejor, ya tú tenés bonita hermana. No, pero estás muy feo, primo. No, hombre, pues. Hasta tu nombre es muy feo, primo. Sí, va vos. Pero, mira, pues, démosle a ver qué pasa aquí. Yo quiero ir a chingar la pista. Vos sabes que lo sabes, uno sabe, venite. Pero mira, mira, pues. Vamos, hombre. Mira, es que soy bruto, primo. Sí, va vos, pero. Yo soy bruto, ¿sabes por qué? ¿Por qué, vos? Porque eres sin pi. Yo ganando pista allá, vos. Y me vengo aquí con vos, mira. Pero no ganas pista, pero ganas buena amistad, vos. Puto, vos sí. Vos sabes que ahorita ya no alcanza. ¿No alcanza qué? No alcanza, digo, la viejita. Ah, qué sé. Eso no alcanza, dice, va vos. Eso no alcanza. No, pero mira, vos. Echemosle ganas para allá. Vamos a. Ahí juegan naipe, dicen vos. Juegan naipe, comen y todo. Vamos a comer, aunque sea. Yo no sé jugar naipe, vos. Yo tengo hambre. Ya tengo hambre. Témosle, pues. Pero lo que no se me pasa es de que me llaman, te invito y me vengo, poro bruto, primo. Sí, vos, es que a mí me dio miedo ahí, vos. Te lo juro que me dio miedo. Pues mira dónde estamos. En esta oscuridad, vos. Pero te molestes. Te molestes, también, va. Te molestes. Vamos, güey. Vamos, vamos allá. Pero ojalá que quedan me pagaran también. ¿Qué estás haciendo? Apúrate, bruto. ¿Qué estás haciendo, bruto? Salí, hombre. Mira, ¿qué estás haciendo ahí, pues? Que ya salí. Aquí se puede salir. Mira cómo sos de bruto. Ay, qué bruto soy, va. Ay, cuantúchica. Ay, cuantúchica. Sí, vos, qué bruto soy. Sí, vos. Aquí se puede salir, es cierto, va. Vamos, güey. ¿Cómo sos de bruto, primo? ¿Por qué vos? Vos salí donde me... Yo salí donde vos me dijiste. No, ya estabas aquí, pues, primo. ¿Y qué tiene? Como sos de bruto, ¿y por qué te regresas, pues? ¿Por qué tenías que salir por donde vos saliste? Mira, pues, no, digo. Tan bruto que sos vos, veníte, hombre. No, no, no. Ay, güey. Veníte, pues, primo. Güey, pero, chico. Pero, mira. Tú la cagas un poco también. Granja Pasare... Aquí es vos, aquí es. Sí, sí, aquí es. Granja Pasare... Aquí es. Aquí es. ¿A con Don Lionel, vos? Buena onda. Ah, chila. Buenazo, va. Chila, miércoles. Vamos, 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 vamos. ¡Fueras! Entremos. Ahí va. Puede entrar. Mira, pues. ¡Fue la gran, puñcica, 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 mira! ¡Ay, chico, puñcica! Dale, vos, dale, vos. Dale, veníte. Un momento, que trigo. Esperá, pues, vos. Es, ahí vení vos. Te ayudo, te ayudo. Sí, ayudame, te ayudo. Dale, puñcica, puñcica, puñcica. ¡Fue la gran, puñcica, puñcica! ¡Ay, puñcica! Son bien mulas, va. Solo voy a abrir aquí y empujar. ¡Uy, chica, qué tecnología! Para todos saben, mira vos. Para andar con vos, se me pega lo bruto, ¿sabes? Yo me meto igual que vos. Mira cómo está. ¡Qué tecnología vos! Vamos, 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 vamos. Bueno, chicos, vamos a comer. Pueden agarrar lo que ustedes quieran. Gracias. Ahí hay queso, hay agua, hay frijoles. Ustedes dirán. Mira, podemos comer ese chiquito. El chiquito con todo lo que ustedes quieran. ¡Oh, my God! ¡Mi sombrero, muchachos! ¿Tan por sí, patro? El chiquito, papá. El queso. El queso chiquito. Ah, el queso chiquito. Gracias por la invitación. Te lo agradecemos mucho, viste. Nosotros venimos de muy lejos. Vivimos lejos, compadre. ¡Ay, está bueno! Muy lejos. ¡Ay, sí! Calzo 45. ¡Ay, de así son los... Como te miro que tenés dinero, de repente me regalás mi par de zapatos, pero vivo lejos. Ah, está bueno, pero aquí están en la granja. Pueden usar lo que ustedes quieran. ¿Hasta eso? Hasta eso. Y no importa si agarramos un poquito de eso, ¿verdad? De eso, o de eso, este queso, o de esta agua, o de esto. ¡Oh, no! ¡Sacemos oferta! Yo si no le ento, patrón. Por algo nos invitó. ¡Ah, ni modo! ¡Ah, mi huevo! ¡Vaya vos! Tú es que te metes cara de... ¡Ah, mi huevo! ¡No! ¡No! ¿Qué si no le entro al bar, patrón? Allá vienen dos muchachos, pero usted los invitó. Allá ellos también vienen para acá. Allá vienen los muchachos. Ellos son mis invitados. ¡Poche, patrón! ¿Y eso? Ahí ustedes... ¿Nada se les puede decir? Pues ahí se mira algo coqueto. ¿Y qué es eso? ¡Ah, ese chiviado está, mirad! O porque está la par del fuego, ya se está calentando. ¡Ay, sí! Ya me calentó la cola. ¡Chivo, te hablan! Sí, comamos. ¡Chave, com! ¡Chave, chave, chave! ¡Chave, chave! ¡Chave, chave, chave! ¡Llega mi tortita con queso, hay que el patrón nos... ¡Llega ahí! Un poquito de queso. ¡Qué pesado! ¡Para ir lentamente! ¡Pero no lo estás tirando, hombre! ¡Vamos, no tenemos que agarrar todo! ¡Fue la gran pucha! ¡Copo! ¡Ahí está, no quiero! ¡Ahí está el mero mero que me indicó! ¡Mira, frío! ¿Qué? Yo creo que vas a hacer algo ahí, ¿eh? ¡Ahí vas a ver! ¡Ahí vas a ver! ¡Ahí vas a ver! ¿Será vos? ¿Será que vos sos el hombre? ¡Ah! ¡Dámoslo bien! ¡Vení, pues! ¡Vení, vení! ¡Ah, mira esto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ahí vinieron? Ahí está, ahí está, mira. Ahí está lo que te decía, mira. ¡Mucho gusto! Él era anacleta, papá hippo, ¿eh? Ahí está, ya no le digo, pues. ¡Ay, yo bien usted! ¡Ajá! Pero estoy tan bien que no necesito caminos. ¡Mucho gusto! ¿Cuál es su nombre usted? ¡Victorino, ¿no? ¡No! Ahí está, Victorino, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡A mí! ¡Hombre usted! ¡Puchica usted! ¡Ah, no! ¡Si no viera usted que... ¡Puchica! ¡Ay, yo me siento contento de estar aquí, vos! ¡Puchica! ¡Vos los machetos, pues! ¡Ah, bueno! ¡Mírenme, pero! ¿Tiene cerveza usted? Sí, aquí hay cerveza, hay agua. Sí, porque yo solo así en seco no me animo. ¡Ay, no importa! ¡Ah, está en chulo! ¡Jóvenes, buenas noches! ¡Buenos, buenos! ¡Pueden comer! ¡Su gusto, pasen adelante! ¿Es su amigo o no? ¡Tú, yo también! ¡Ah, Dios, sí va! ¡Pasen adelante! ¡Están buenos frijolitos! ¡Ah, está bueno, pues! ¡Venga, se vea! ¡Venga, se vea! ¡Venga, se vea! ¡Venga, se vea! ¡Vántese en esta! ¡Venga, es mi amigo! ¡Venga, es de lo que he dado ahí a la parte de patrón! ¡Venga, es supremo! ¿Será amigo o amiga? ¡Sientate, pues, primo! ¡Sientese a la par mía! ¡Eso es machito! ¡No, no! ¡Digas así! ¡Venga, va a sacar, hombre! ¡Va, estoy! ¡Sientese aquí! ¡Venga, vea, vea, pues! ¡Venga, vea, vea, pues! ¡Venga, vea, pues! ¡Venga, vea, pues! ¡Venga, vea, pues! ¡Está bien! ¿Y qué hay de bueno? ¡Venga, vea, pues! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, como coche! ¡Mí, güey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué lo conozco yo? A mí, güey, no, hombre No, hombre, en serio, yo lo conozco A mí, mi huevo Yo nunca te he visto, mano Estás loco, me estás confundiendo Sigamos conmigo, dale una a su tortilla ahí, patrón No sé si sos patrón o patrona, no sé Pero dale una a su tortilla No, hombre, yo lo conozco, fíjate Yo te dije que yo había soñado Ya no me dijiste, baba, ¿qué soñaste, pues? Vos, que salió ahí mi sueño, veas Salió una mujer así Menospella, igual que tu mujer, va Ah, mi huevo Pero fíjate, que salió, salió, mira vos Y este, este, este se murió ¿Se murió? Sí, vos, se murió Este se murió A vos, vos saliste a mi sueño, mano Está buena la tortilla Está buena ¿Qué es, pues? Yo, tío, esa mierda fue real No fue real, primo Como vas a pensar vos, loco, andás No te corroboran las andales de crua, primo No, bruto, si no vos me cortaste el pelo, güey No, güey, te quedaste dormido Ah, pero, no sé ¿Qué miras, güey? Este también lo conozco Ah, mira, pues yo También lo conozco, usted también lo conozco, mano De veras, que sí Usted lo conozco Vos, este, está loco, no Yo soy, fui tu cuñado, pues Mula Ah, mi hermano tiene malos gustos, vos Plano, vos, no te has visto un espejo ¿Qué onda? Pero primero plancha tu sombrero, vos Me está pisando, va Defendete, pues, primo Defendete Estos son pesados No, hombre, cuñado No, ¿sabes en qué me has visto vos? No, vos estabas, vos estabas ahí en arenera ¿Cómo vas allá? En playa de oro estabas vos No, vos, este me sacaba para los cigarros Me decía, vos, este, hago el favor con mi mamá Pero no de los cigarros Así es él Así es él, yo lo conozco Sigamos comiendo, hombre Vamos a jugar con quién Ay, con quién, quiere que juegue ¿Con quién, patrón? Con quien sea Mi huevo, patrón Mire, agarremos formalidad Porque aquí el patrón nos está patrocinando Así que juguemos Hoy sí vamos a hacer verga el patrón Vamos a agarrar en la calle Vos ¿Estás pateando? No, vos, es que me picó algo, mano Disculpame, hombre ¿Qué estás haciendo, vos? Confío Quitate aquí, hombre Ponete a ver, porque Tengo frío Ya con esa negramos el patrón Ya nos llevamos a las vacas Los chivos, todos Le metemos la luz Hoy patrón, hoy sí estoy Pero perdido en el juego Los vamos a dejar en la ruina Apostemos las vacas, patrón Ya no tengo Ahí está las vacas Ahí está aquel para que se desquite Agarrar el chivo Bueno, aquí vamos asegurados Vamos asegurados nosotros Esperemos que tira a Kelly Y se la dejamos ahí completa Tranquilo, espérate Ya casi, ya casi tenemos Todas las vacas, Mati ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos con una chubaca en tu casa? En tu cama ¿Qué tal? ¿Todo es la lucha? Nada, dale Va, silencio pues Estamos jugando ahí formalmente Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tocalo bro Que patrón, mi Dios Se está dando tu voto Confío, fíjate, hombre Dale, estamos Yo ya, yo ya, ya estoy tirado ¿Qué me voy a hacer? 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 Pero es, puta Que es este vos Quitate ahí, hombre Vos, quitate ¿Cuáles son las señas vos? Nada, tiene mucho frío Pero Mirona es de palo, primo Mirona es de palo Levanta la cartagena, puta Levanta la cartagena Levanta, levanta, levanta Vamos aquí, la vamos asegurada Aquí va todo asegurado el juego Y aquí ya lo hicimos Ahí vamos Paga este, paga este, paga este Va, va, tirate, hombre No me pongas nervioso ¿Nerviosa ya estás? ¿De qué rato? A mí no me gusta esto, vos Vámonos, vos Yo ya me aburrí, vos Nada, que no le hago chiste Yo a esto Vámonos, vos Ya voy a ganar, ya voy a ganar Sí, vos No se va a ganar ¿Seguro? Sí, sí, aquí ya voy Te voy a esperar un rato más Mira, mira, mira Los quise, mira Aquí están, mira Ya se quedó, se quedó Sí, vos ganaste, vos Ellos ya están celebrando Ya están celebrando Que van a ganar Pero aquí está Aquí vienen los buenos Mira, pues Bajar estos dos Bajar estos dos Bajar estos dos Sí, sí, sí Que no canten victoria Porque las vacas son de nosotros Sí, eso Bajar, eso Bajar Tira esta Tiramos esa mierda Tira mi Vemos el fuego de ellos Tira la de nosotros Tira la otra Tira la otra Vamos La vaca Lola La vaca Lola Tiene nariz Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene nariz Y hace Si te lo pongo Te gano Hasta a mí me van a dar Muy chivitos Les vamos a dejar Las vacas Le ganamos Todo Hoy llegamos al patrón Me llega Me llega Tenemos billete Queso Leche Y todo Queso Babas Esta Yo levanto Está reído Está reído Buen juego Tiene el victorino Ey muchachas Están pisando Están pisando al patrón Para venir a traer algo Mi huevo Mi huevo No nos alcanza No nos alcanza No nos alcanza Ya me me dieron No seas Un lato Todavía te dije Que lo hicieras Ahí con disipulón Si vos Que quieres que haga Si vos No te apuras Yo te decía Puta muchacha ¿Y esa mierda ¿Qué es? ¿Qué es esa mierda? Vamos a ver Un polo Es un polo No seas Vámonos Vienen siguiendo Ya nos alcanza Vamos 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 a ver Que es ahí Aaaaaaah No, 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 no. ¿Qué trabajo nos dieron? Patrón, disculpe que lo dejamos en la calle, patrón, pero yo les di mi confianza. Sí, patrón, pero es que ellos estaban haciendo trampa. Va, ¿los viste? Esos que estaban atrás son unos tramposos. ¿Y vos qué haces aquí si vos andabas con aquellos también? No, hombre, vos estás loco. ¿Vos estabas ahí haciendo ese negocio? Sí, no, yo era el que les estaba diciendo cuando les hice así. Sí, hermano, vos estabas con ellos también. No, no, mucha. Va, patrón, usted manda. Bien, que se quede. ¿Lo hace suyo? Yo, yo estaba con ustedes, ok. Ya me déjenme, güey, cabrón. Estamos hablando algo serio. Nos dejaron en la calle, patrón. Pero nosotros también estamos hablando en serio. No, ya, miremos qué se va a hacer. Esos se fueron corriendo para allá. Vamos, sigámoslo, muchachos. Vamos con la gente, vamos con la gente. Ya, déjenme, güey, cabrón. Victorino. Victorino, esperas. Vamos. Por aquí se fueron los de prín. Por aquí ven la mierda. Cúrese, muchambre. Cúrese. Patrón, usted que conoce por acá el área, guíenos. ¿A dónde se fueron esos bandidos? Por todo esto de aquí se fueron. Hay que ir. ¿No será que nos quiere llevar a un lugar donde él solo él sabe? Ese solo a vos te va a llevar. ¡Ah, mi huevo, puta! No, hombre. ¿Y aquellos qué se hicieron? Fue lagrón. Mira, ahí está, como dice la que no, una yepeta, puta. Ahí lo vamos a hacer bien. Vamos. Vamos. Veníte. Súbete. Ay. Están muy gordos. Ay. Yo más, pero tú eres la mujer. Ay. Pues sí. Pues sí. Dejamos a que yo salir. ¿A qué veces se fueron para allá? Fíjate que... Estamos solitos. A mí me simpatizan mucho. A mí también. Mira. Ay. 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 Bus. Yo te lo dije, vos. Yo te dije que ese sueño. No era por gusto, viste. No se parecieron aquí, va. Todos, mira, vos. Nos dejaron solos. Yo no los veo. Yo te dije que nos mueran hacia aquí, vos. Esa es la que yo vi Esa es la que yo vi Víctorino, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Víctorino? ¿Dónde estás, Víctorino? Cerro Gordo, Santa Rosa de Lima ¿Qué chilena estuvo la fiesta, va? ¡A huevos! ¡Puta! ¡Qué culerío! Habíamos ahí en la disco ¡Ya, algo, algo, algo de héroe! ¡Ay, Dios mío! Pero a mí me culo, hubo buena música, el DJ se desmanó ¡Se manó, se manó! Pero sí me pegó algo a esa mierda, ¿vos? Es que vos tomaste cerveza después, se acabó el whisky Y la empezaste con la cerveza Sí, vos estabas tomando Johnny Bucket y ahí cerveza, como se acabó esa mierda, pero estuvo de agua, a mí me llegó esa mierda Sí, yo también Mira, en la vida hay que disfrutar, el que no disfruta, ya se lo digo, la gran cosa que solo una vida tenemos Solo una tenemos ¿Quieres que echarle ganas, vos? Pero yo vi que te echaste la bailada, vos ¡Ah, me eché la bailada! Otra vez es de cumbia, buena, reggaeton Pero miramos, ya cuando pusieron reggaeton, también me desanimaron un poco Bueno, hoy era día de disfrutar Sí Hoy era una noche de disfrutar Estas solo buenas de reggaeton, había, cumbia, merengue, vos, alagra El merengue estuvo bueno, cuando estábamos bailando por las caches Sí, yo andaba con un culito, y yo... Siendo que terminara la música, vos Ya llegamos al cementerio, vos Sí, vos, te sientes algo raro aquí también, vos Y acá, Romero, yo que ya no jaja mucho, vos ¿No será que le estén dando la gasolina? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, está raro esta mierda, vos Y que cavara aquí en el cementerio, vos Y huevos, vos ¿Qué hacemos? No, tenemos que ver qué hacemos Sí, vos, está algo como que está baleando Salí afuera, vamos a ver qué está pasando Veamos Está ahí No sé qué ha de hacer, pero ahí está botando aceite, está botando agua, no sé ¿Será que eso tiene que afectar, no serán las fajas? Sí Qué gusto Está raro eso Tal vez alguien estuvo chingándolo ahí, fue a todos Vamos Vamos Así es, vos A veces no lo trastearon allá, vos Qué raro eso Ya lo quiere dar, ¿verdad? No, vos No, vos No, vos No, vos No, nos quedamos, vos A mí no me llama mucho bien esta la atención, vos Algo está pasando, vos Ya sé estos calofríos de estar aquí, vos Qué feo, señor Está ristando la piel ¿Qué vamos a hacer ahora, vos? Porque se ahogada, no, no, no da No, ojalá Y aquí nos podrá ayudar, vos Sí, aquí no hay nada, vos Aquí andamos solos, a ver qué putas andamos aquí Somos por andar debajo, vos Qué putas, amigo Siempre me han dicho Las mujeres, vos Las benditas mujeres, vos Es que la mujer es una belleza, vos Es una chula No puedo, que usted ni era Sí, vos Y mira lo que tenemos que sufrir ahora Sí, vos Veis Usted mira estas luces que se miran allá En el medio, vos Porque ahí prendieron algo, vos La grita, vos Ay, pues Aquí ni me están, mis putas Son como las 3 de la mañana, vos ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirame Que no enciende, vos Que no enciende, vos Si, vos No enciende, vos ¿Qué vamos a hacer? O sea, y lo peor que ¿Cómo es eso? Que a la par de un cementerio Nos vamos a quedar, vos Sí, hombre Eso es lo que mire ¿Qué vamos a hacer? Bellísimo Y aquí anda, aquí ¿Tú traes, vos? Aquí, aquí, algo A ver, ganda, vos también Dormida, mire Sí, vos Ya está dormida Kimberly, Kimberly No, despierta, vos Está doblada, vos Sí, vos Reempujó la botella Y tomó cerveza también Igual que vos Igual que vos Como sos hombre, aguantaste Ah, yo aguanto todavía, vos Un par de botella Pero allá tenemos Todavía cerveza en la casa Sí, vos Hay que ir a rematar con la cerveza Sí No arranca, Sergio Pues, ¿qué hacemos? Le vamos a avisar a la Kim, vos Para que se baje, vos Sí, le va a levantar a la Kim, vos Es que esa viene a la verga, anda, vos Y esta mierda no enciende, vos ¿Qué vamos a hacer? Ya es noche, ya Puta, sumo a las 3 de la mañana 4, nos va a amanecer esto aquí Y esta Kim, viene a la verga, vos Es que esta es mucha toma Y vos no nada le dijiste vos Kimberly, despertate, hombre Qué putas, we Por eso no me gusta traerte, mira Jajaja Solo porque el cuñado se porta bien, ¿no? En la casa te hubiera dejado mejor No se hubiéramos ido nosotros dos Yo quiero otra chela Pero allá en la casa La fiesta no para, dice Porque estamos en un cementerio, muchach Y yo deseando otra cerveza Porque tengo sed Porque aquí nos quedamos Aquí se paró el carro, muchach Pero yo quiero una chela Quiero otra chela Pero lo extraño Qué puta aquí en ese cementerio A mí no me llama la pestaña Esa mierda es mala influencia Esta mierda, vos Yo siento raro eso ¿Sabes? Eso yo le doy y que ni mierda No arranca ninguna cosa Yo ya siento raro eso Y a mí me dio miedo Estando aquí vos Siento raro esta mierda Aquí vos Y lo peor que acá se nos está amaneciendo Todo por andar debajo De putos Y no sé qué putas Andamos tanto en las discotecas Muchachas Ustedes ahí andan siempre Viendo nosotros Viendo mujeres Y a mí solo me dejaron plantar en la mesa tomando Y ya revisamos las cadenas Ya revisamos los cables, batería, todo Es extraño la forma que nos quedamos aquí Ya no ando bien seguro ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren para atrás muchas Puta mi huevo ¿Qué será? ¿Qué será? Yo oí un grito vos Puta y hasta se me erizó la piel Mi huevo Vos tenemos que movilizarnos Sí vos Tenemos que ver qué hacemos Vamos a ver atrás del carro ¿Qué puta? Yo no sé Puta hasta la verguera se me quitó A mí también Puta vos Vamos a ver ese grito vos Kimberly tené cuidado Puta que yo todavía Ando algo raro esto Mi huevo Qué puta si ese grito vos Puta yo no aguanto el miedo vos Qué raro ese grito que yo mismo Si vos o sea yo mi huevo esa mierda Yo tengo miedo ¿Pero qué es eso lo que viene ahí? Mi huevo ¿Qué es eso? 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 No me dejes cerote No me dejes Corre, 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 corre P*** Que tantas mierdas Que se lo quiero ver ¿Qué es eso? Mira aquí atrás de esa mierda Para mi me cagarin ¡Äh! ¡Kimberley, disparate! PÉrate, espérate Mirale, empieza ahí ¡Ahhh! ¡Harga de la p***! ¡Aquí, por aquí! ¡Esperame, esperame! ¡Vos y la Kimberly, la Kimberly! ¡Se quedó! vamos a Kimberly no está tenemos que ir por a nadie corre corre dale dale ya está mejor que vamos me lo pierden unas 2 ahí vos Kimberly 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 dónde estás? aquí vamos nosotros vengase muchachos qué putas andamos haciendo aquí ahora venimos a meterlos a la guardia de casa el destino muchachos qué vamos a hacer? yo ya estoy ahuevado Kimberly ya no salgamos no tenemos que separarnos nos trajo al cementerio si yo ya me ahuevo esto putas yo ya tengo miedo muchachos qué vamos a hacer los calofríos y si nos vamos al carro vámonos al carro qué es eso? muchachos Kimberly dónde estás? ah dónde estás? ah 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 para atenderme como su la mazo ah 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 Me ha quedado sola Pero yo no me voy a dejar duchar No me voy a dejar mover Los Chorritos, Nueva Santa Rosa Yo me voy a bañar Se me va el miedo con el agua Digo yo Se me va el miedo con el agua Yo me voy a hacer mi baño Que fue loco Que fue loco Ay, que es que es que es que es Ay, porque no va a venir esa mujer Es que es tierra volcánica, ¿sí ves? Es rico el agua Solo jabón, falta química Iba, yba, yba Unos, pedía eso Teanche un poquito Empey, yaba Yaba, que hay un poquito Hay un poquito Unos y jumped your Emma ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Eres de aquí? No. ¿No eres de aquí? No. ¿Y qué haces aquí? Acá, en la barbilla. ¿A buscar leña? ¿Pero conoces el lugar? No, no creo que ha sido, no sé dónde es, qué lugar es, este. ¿Te quedaste perdido? Sí. Yo también ando perdida, no sé en dónde estoy, la verdad. Escucho a lo lejos un río, pero no sé hasta dónde estará, pero yo vi, no sé si a ti te han espantado alguna vez, pero yo vi algo horrible y de verdad, dos amigos se quedaron perdidos y ya nunca supe de ellos, ¿sí? Y se quedaron en un cementerio, se nos arruinó el carro, veníamos de una fiesta y se nos arruinó el carro y no sé qué pasó con ellos, no sé si se murieron, no sé, los asesinaron, no sé qué pasó, pero ¿y si nos unimos para no estar solos y buscar una salida? ¿Te parece bien? Perfecto. Una foto más, una foto más. Señor, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Hay una mujer bien fea a usted. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde será que usted se está confundiendo? No. ¿Usted no anda abuelo? Usted tiene cara a mujer, pero esa mujer es fea a usted. ¿Usted no anda abuelo? No. Para eso. No, usted. Oiga. Usted es de otro país, mejor me voy. Usted, hasta el teléfono le habla. Venga. Yo no le creo nada, yo no le creo nada a este. No le creo nada, yo voy a hacer esto, mando mis fotos. Qué bonito paisaje este. Está bonito. Pero no le creo, me quedó la espinita, pero no sé. Tengo algo duro, yo creo que andaba boludo. Ay, cómo que sea. Tengo que. Yo a la vez me pongo a pensar si no fue el coronavirus, y por no usar la mascarilla me apareció ese. Desde la última vez que estuve aquí cuidando el terreno de mi patrón Ha cambiado bastante Pero ahora es más tranquilo que antes Fresco está esto Para seguir descansando Voy a echar un micuaje aquí para disfrutar del ambiente Ahí está Ahí hay alguien durmiendo ¿Será muerto o no? ¿Será muerto? Hay un fantasma Creo que es la maldición Están locos, aquí no hay nada Esto es tranquilo, yo conozco Debería de acompañarlos y huir Si quiere vivir Aquí estoy descansando Aquí está tranquilo todo Qué rico dormir aquí en esta selva tan bonita Fresco como nada Pero los cosas ahí me pasaron molestando ¡ XYZ! ¡ ahhhh! ¡OK! ¡ ahhhh! ¡Yery ¡ AH! ¡ ahhh! ¡ ¡ ¡Gracias! 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 ¡Puch! ¿Pero vos estás allá, mula? ¿Sí o no? ¡Sí! Si quieren, hablen mucha. ¡Ahí estamos! En carro, hombre. Decirle que ya estoy aquí afuera. ¡Ah, la gran p***! Y ahí está el gordo pisado, ¿eh? Yo me voy a vender mi carro porque estaba lejos de esa m*** chingueva. Y como, ¡Oh, tenemos carro! O sea, ¿me entiendes? ¿Vos te van a hacer una toma ahí? Hacerle la toma ahí, comiendo aquí. Pero como puerquito, ¿sí? ¡P***! Y no, pero baja la mochila. ¡Ya tú sí! Buenas tardes, güey. Comamos, güey. Y en serio, este pedazote de pollo solo para mí. Mucha, ¿quién falta? ¿Quién falta por ahí? ¡Aquí está la pechuga! ¿Quién quiere la pechuga? ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Démosle! ¿Seguro? Tú corre, yo te sigo. ¿Yo por qué le podías poner un poquito más de...? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Huecos, síntense! ¡Huecos, síntense! ¡Huecos! ¡Huecos, síntense! ¡Huecos, síntense! ¡No, dos, tres! ¡No, dos! ¡Yo no me he tragado! ¡Huecos, síntense! ¡Argh! 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 Falta más. Este... Mucha, ¿quién tiene la cámara ahí? Él. Ah, ¿quién? Uno que se venga conmigo. Uno que se venga conmigo. ¡Gracias por... ¡Argh! 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 Está, bóxenotésime. ¡Ah, que era...! F***o, vóxenotésime. ¡Argh! ¡Mierda! ¡Argh! ¡Aah! ¡Ah, entré bien! ¡Aah! ¡Argh! ¡Está las de las las leyes! ¡Puta! yo yo en realidad te estaba diciendo que pararan pedazo de treinta ay que no y esto está invitando también hombre hombre ahí estamos mira qué bonito que gusta a sobarme la cabeza va, de verdad va a salir de los bloques No hombre, si vas a sobarme Me dio miedo esa onda vos No, esa onda no, no te dio miedo Chorro Oye, prendiste el chorro vos Pues la grafoma te estaba echando en su mirada bruto Mira ¡Hola! ¡Eh! ¡Maldita la risada! Tranquilo, tranquilo ¡No te chume mi mamadita! ¡Ah! ¡Talbolo ese! ¡Así cabal! Si no, no hay gasto ¡Quieta canela! No hay un poquito de parecida, pero... No, es que es blanco y yo soy negro Eso es lo que le digo Si no... Blanco con negro se llaman bien ¡Gunfú es! ¡Saluditos a CDN Guatemala! ¡Saluditos a CDN Guatemala! ¡Ahí estamos! ¿En el cuello también? Sí Sí ¡Más fresco! ¡Se fue donde acuaron todas! ¡Saluditos amigos! ¡Aquí! ¡Listos para comenzar a grabar! ¡Ya dale para acá! ¡Dale ven! Todo hueco así ¡No hombre! ¡Vos sos el hueco! ¡Yo no! ¡Ya! ¿Qué suvaría papá? ¡No! ¡Vame! ¡Yo vos te conozco! ¡No! ¡Yo soy tu cuñado pues! ¡A mi hermano no agarra porquería! ¡Bien hombre! ¡Mirate el espejo! ¡Ah si cabalos! ¡Ah! 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 ¡Hueco eso! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bien hombre! ¡Bien hombre! ¡Bien hombre! ¡Primero con aquel va! ¡Victorino! 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 ¡Ahí estamos mal! ¡Pero primero aquel! ¡Y él es hueco va! ¡Sí! ¡Bien! ¡Me cuesta! ¡Ja ja 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 ja! ¡Por algo invitaste! ¡Bien! ¡Simon! ¡Quién! ¡Ya ya ya ya! ¡Sí! ¡Por algo! ¡Por algo! ¡Maralco! ¡Ay oye! ¡Maralco! ¡Papá, Pérdicien pérez! ¿Cucho que estoy? ¡Tenis! ¡Maralle! No... ¡Simonlo! ¡MARALCO! ¡Maralco! ¡Bueno, me reyese! ¡Maralco! 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 ...que huevo! ¡Maralco! ¡Maralco! ¡Aquí le agaló la mano y... ¡Hombre, no! ¡Agarra informalidad, Cerotes! ¡Estamos grabando, mierda! ¡Váme! ¡Cin huecadas tanto! ¡Calcule! ¡Está bien, hombre! ¡Está pelando, hombre! ¡Está pelando! ¡Vémosle, güey! Bueno, entonces... Más cerca, ¿eh? ¡A mí, güey! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Así! ¡La misma! ¡Grabando, va! ¡Ya está grabando, güey! ¡No sé a Chuco, hombre, todavía no! ¿Pero estás comiendo y viéndolo escuchando la plática? ¡No, güey! ¡Puedes morder mi esta pelota! ¿Le puedo responder, no? No, ahorita no. Es normal, como si estuvieras escuchando. Gracias. ¡Ay! 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 ¡Mi huevo! ¡Ay! 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 ¿Con quién?! Es por qué sirve. ¡Con quién? ¡Ajá! ¡Con el patrón! ¡Jajajajaj! ¡No me decía! ¡Ya juguemos ! ¡Ya juguemos de que humanidades! ¡Parque el patrocinador aquí, y a nosotros, es el patrón! ¡Felio, todos! Dale, pues. ¡Cu án! patrocinio. Vamos a jugar con quien? Con quien? Con quien? Con quien en la babosada? Vamos a jugar con quien? Con quien patrocinio? No, si veo. Dale. Pero aquel ya no es del que tomar que esta muerto. No, es que es antes de morirse. Ay, ay, ay. Mi rodilla. Mi rodilla. Mañana en el hospital que se le salio el acido. El líquido es la mierda. El acido. Ya gana el líquido. La parte final, digo yo. Donde sale la llorona. Puta trabando con el chivo. Colombenes. Desvirgándolos para todo. Desvirgándolos para todo. El colágeno está sacando. Que frío más bárbaro. Mi rodilla. Mi rodilla. Mi rodilla. Cdn. Guatemala. Bueno, yo ahora la chalana va a salir. Ahí está. No, no, ya. Va. Patron, usted manda. Bien, que se quede. Lo hace suyo. Yo estaba con ustedes. Ok. Te hago mío. No, ya. Claro, no, ya. No, ya. No lo hace porque otro fondo. Noonas. A ver si no te vayas No, dale, ve A ver si tienes que ser porque Hijo, que dejen de huecado No, ya vea Ya hablamos Yo, si Por favor No, vea Si huecado ya A ver si 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 Grande Mira Me lo llevo por hueco Tiene Sos huecos me salaron Espérate Suártelo Mi huevo Vos hombre, agarra seriedad No pues Tampoco medio Sexy No hombre Tampoco Vos hombre Loca Me contagias Decidas Sexy Dale Te acordaba Vos No colaboramos Ya Ya Vos Vos hombre Serio Como cuando tu mujer agarra el sartén Vamos a hacer lo mas paga porque no me pega Sexy Puta pesa este cerote Jajaja Vos hombre es que estas pataleando Quedate quieto hombre Vos hombre Quedate quieto cerote Dale pues Ay Me fui Venite Te quedes ir para la capital Está chulo va Lo llevamos Te quedes ir para Guate Allá te engordo papá Ya no me gusta Vos pero no sos de la maldición va No te mando la Esmi Jajaja Lo mandaron a que nos chingue la filmación Jajaja Una foto Una foto Una foto y una foto Que personajes ahí Jajaja Quedas por ahí Jajaja Ahí si quieren le hacemos una casita Jajaja 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 Bueno nos vamos Serio Vamonos Saludos a toda mi gente linda Y a la fea también Jajaja Jajaja Oye este solo a la gente linda Saludos También a los feos Jajaja 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 El comas le dijo a la olla Va Diz no estás Jajaja Jajaja Vamonos A la obra Fuimos a los feos Jajaja Ah yo venía aquí Como que hubiera te guita A ver Aquí la llevo Jajaja Una o dos La verdad Vamos allá si crees Ay si Chilera Me gustaba Estaba Jajaja Uy este la verdad No sigues Jajaja 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 Y hoy la vuelta Jajaja Se me perdió el palo Jajaja 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 ¿Los hombres están haciendo una película no porro o de gente? Una no porro. Una no porro está haciendo. La gente se va a emocionar. Más las patatas se van a emocionar con... A ver, va. Canaconda. Ay, Natura. ¿Nos vamos o qué? O sea, qué trabada, mucha. Legalmente. ¿Y aquí? ¿Aquí vamos a hacer la escena tuya? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? ¡Ah, maravilla!